hola a todo el mundo bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión quiero hablar de todo lo que ha supuesto el mes de mayo y principios de junio a lo que se refiere a nivel fotográfico de viajes todo lo que viene a ser en realidad mi canal no sobre todo fotografía viajes y un poco de aventura no un poco de lo que surge en los sencillos pasos tenemos nuestra cama comenzó el mes fuerte yendo a la final de la champions aquí en madrid tuve la gran suerte de que la final se trasladó aquí a madrid además en el guanda metropolitano que ya lo he dicho en alguna otra ocasión yo vivo como a unos 15 minutos del estadio con lo cual me venía a huevo para poder ir este año tenía que trabajar son las 7 y 11 estoy al lado del estadio guanda metropolitano a ver lo que tardo en entrar a ver en lo que tardo en llegar a aparcar que tengo parking el caso es que sobre las 8 así llegué al estadio y la final empezaba a las 9 lo mejor de aquella jornada de aquel día fue que tanto canon como nikon estaban allí ofreciendo sus servicios a los fotógrafos yo tengo una nikon de 750 y allí que me planteé en el chiringuito que tenía nikon montado y le pregunté que que ofrecían y cuando me dijeron que ofrecían cámaras y objetivos me quedé flipado no me lo podía creer y bueno cámaras ya no quedaban cuando yo llegué muy tarde porque pero si me dejaron un pedazo de objetivo impresionante un nikon 200 400 f45.6 que la verdad es que era una maravilla voy a poner imágenes de lo que yo veía a través del visor porque grabé algún vídeo para que tengáis la sensación de un objetivo un objetivo de alta gama como graba hace fotografías por ejemplo esta la hice esta que tengo aquí de harry kane ahora voy a ir poniendo fotos también en pantalla la verdad es que es una maravilla sobre todo lo que me encantó de ese objetivo fue el enfoque yo estoy acostumbrado a este time room 70 200 que bueno que la foto que clava la hace muy bien pero hay muchas que no clava y que te salen desenfocadas y es desesperante también el precio varía bastante no son de 600 euros que vale el time room hace mil y pico que cuesta el nikon lo cierto es que el partido de la final de champions no fue ninguna maravilla según todo el mundo yo estaba alucinando con mi objetivo vais como podéis ver estas son las fotos que más o menos seleccione aunque si me meto en la carpeta de fotos de aquel día de las 1500 2000 fotos que habrá prácticamente todas seren enfocadas y ahí está la tela marinera los seis mil durazos que cuesta ese objetivo la verdad impresionante me encantó ya sabéis que nikon y canon en estos eventos tan importantes suele ofrecer objetivos cámaras para que el resto del mundo vea si hay muchos fotógrafos de una marca o de otra este año en la final de la champions volvió a ganar canon con una clara diferencia creo que había como unos 150 fotógrafos de canon con los objetivos grises por unos cuarenta y tantos que estábamos con nikon y uno de son y que casualmente estaba al lado mío así que como digo la verdad es que en la final de la champions fue brutal fue impresionante de verdad así que genial después empezó la nueva aventura que nos íbamos a ir a portugal a la final de la nations league en la que estaban inglaterra portugal holanda y suiza creo o suecia no me acuerdo entonces se nos ocurrió la brillante idea de camperizar el coche ya había estado viendo vídeos de este tipo bastante y bueno me llamaba la atención esta manera de viajar además encontrar habitación en lo porque era prácticamente imposible puesto que los ingleses habían tomado prácticamente la ciudad así que era muy difícil encontrar la habitación y camperiza el coche voy a poner imágenes de cómo lo hice para dormir para penoctar una noche dentro de tu vehículo yo cogí un camping por seguridad obviamente porque no me gusta dormir así en medio de la calle pero que bueno es una opción de viajar para una noche puntual la verdad es que está bastante bien si os interesa el tema hay muchísimos vídeos de campanización de coches de furgonetas yo lo hice para una ocasión nada más así que ahí os dejo el vídeo venga para que veáis cómo se campaniza en este caso una opel zafira como la mía básicamente de lo que se trata es de hacer un mueble que sirva también para guardar cosas debajo de él y que se pliegue para salvar los asientos de atrás cuando los tumbas y así que quede una cama digamos recta muy sencillo por unos 50 euros lo tienes más o menos comprar las maderas y los tornillos y nada un par de horitas lo tienes hecho un pollo a la brasa y un churrasco a ver cómo entra bueno al final hemos cogido una habitación en aeropuerto porque el camping nos costaba 20 y tantos euros y la habitación esta nos ha costado 33 con lo cual al final no nos merecía la pena y Vamos a comer algo, venga. Estamos aquí ya viendo un montón de fans para los partidos y nada, vamos así, vamos con una chupasquería que vimos ayer que nos costó un poco. Estamos encontrando un típico restaurante portugués en el centro y ya estamos con el pines con esta mesa. Una francesina. La francesina me recuerda mucho al cachopos, esa comida que descubrió alguien o que la inventó cuando llegó a casa muerto de hambre y le echó todo lo que había en la cocina en un mismo plato y ya está. Y así surgió la francesina y el cachopo, pero están riquísimas ambas, aunque prefiero el cachopo, la verdad. Vamos. 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 Yo voy a entrar en el estadio de aeropuerto para ver la semifinal entre el sur de Portugal. Este día no hay objetivo de Nikon por el morro, así que nada. Esa es la disposición. ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En unos sencillos pasos tenemos nuestra cama. Ahora vamos a poner la ropa de dormir y... Aquí va el tiburón. Ya estamos dentro. Esta es la puta, ¿no? ¿Sí? ¡Hombre! Y el techo, ¿qué tal? Pues me voy a dar un manito en la piscina del camping aquí en Oporto, en Portugal. ¡Suscríbete al canal! Guimarães. ¡Gol! ¡Gol! Guimarães. ¡Gol! 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 Vaya día malo para un partido de fútbol, de verdad. Nos hemos librado los días anteriores, pero al tercer día vino la lluvia y además que está lloviendo duro. Ya estoy de vuelta, vamos. Estás con lento en tu izquierda. Sí, cuando uno está fuera después se alegra de volver, eso está claro, pero Portugal nos ha acogido bien y lo hemos pasado francamente bien porque hemos visto un montón de partidos de fútbol, hemos visto varias ciudades, hemos visto el océano Atlántico, con lo cual es un balance más que positivo del viaje, pero ya toca volver a lo cotidiano. Nos hemos sentado y aquí vemos nuestro comida. Visto Zamora y hemos comido también en ella, así que llegó el final de nuestro viaje, así que por favor Google llévame a casa por los clavos de Cristo. Navegando a casa. Pues hala, vámonos. Tengo que pedir disculpas porque he anunciado varias veces que iba a hacer un vídeo sobre el comunismo que tengo pendiente y que por supuesto que voy a hacer, pero estaba esperando alguna entrevista más que parece que no se va a dar. Por supuesto pido disculpas a algunas personas que ya me han mostrado su interés por este vídeo y por supuesto a las personas que ya tengo entrevistadas, que bueno pues que están esperando un poco a que este vídeo llegue a su fin, pero va a llegar, lo prometo desde aquí, a que le interese, a los juegos que le interesen, así que bueno, con paciencia va a llegar el vídeo sobre el comunismo que tengo muchas ganas, así que bueno, pronto llegará. Y así que nada, pues yo sin más ya me despido, hasta el siguiente vídeo, espero que te haya gustado, que te haya entretenido al menos un poquito. Si ha sido así, por favor, dale like, dale un poco de tu amor a este vídeo, me gustaría un montón, me ayudas un montón, la verdad es que sí. Así que nada, yo sin más me despido, soy Fénix de Rubio, nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias por la atención, chao.